Cuando escuchábamos las canciones, no pensábamos en si los cantantes eran blancos o negros. Era música que nos gustaba, y la ponían en esa emisora. Dewey jugó un papel muy importante para la música y su posterior desarrollo. Dio a conocer ese tipo de música a toda una generación. Él sería el que impulsó lo que Alan Freire bautizaría como rock and roll. Elvis les recomendaba a sus amigos que escucharan el programa, y les pedía que prestaran atención a las canciones. Elvis se sentía atraído por la música de la comunidad afroamericana y por la cultura que descubrió en Memphis. Por las calles escuchaba el sonido del blues y del rhythm and blues, y encontró las tiendas que vendían esos trajes tan llamativos. La mayoría eran diseños de Lansky. Al verlos en el escaparate, Elvis pensó que sería genial vestir así. Un viernes vino con 10 dólares y se fijó en dos camisas. Me preguntó qué tal le quedaba. La verdad es que estaba muy bien, tenía un aspecto impecable. Elvis pensó que aquella ropa le ayudaría a destacar. Igual que hacía que destacasen los chicos afroamericanos o los cantantes de blues y rhythm and blues. Quería llamar la atención, así que siguió las modas del momento. El cine, la radio, el corte de pelo... Probablemente imitaba a James Dean y Tony Curtis. Le encantaba la película Sitja Cross de River, en la que Tony hacía el papel de tipo duro. Y también se dio cuenta de que el pelo negro le quedaba mejor en las fotos. Empezó a entender el poder de la cámara y la imagen. Le daba un aspecto más rebelde. Había algo especial en su actitud de chico malo, aunque no sé realmente qué era. Creo que esa era la imagen que él quería proyectar. Pero no era una mala persona. No lo era en absoluto. La gente le veía como un bicho raro. Incluso sus compañeros de clase, que eran tipos duros de verdad. Los chicos intentaban cortarle el pelo. Y también los profesores criticaban su aspecto. Teníamos un entrenador que siempre se estaba burlando de su corte de pelo. Todos los profesores le criticaban. El profesor de trabajos manuales le lanzaba muchas indirectas acerca de su pelo. Pero otro de sus profesores, al conocer su talento para la música, le aconsejó que actuase en la fiesta de Navidad. Íbamos a hacer una pequeña fiesta antes de las vacaciones de Navidad. Y la señorita Schilling estaba dispuesta a dejarnos salir un poco antes. Pero Elvis era muy tímido y nunca había llevado la guitarra al instituto, como hacía en la escuela elemental. Convencieron a Elvis de que trajese la guitarra y cantase en la fiesta. Pero aunque lo había hecho muchas veces antes, estaba realmente aterrorizado. Al final, no trajo la guitarra aquel día. Y tampoco cantó. Pero Bassi y Paul Duart querían ayudar a Elvis a superar su timidez. Y le convencieron de que cantase para los pacientes del sanatorio de enfermos terminales. Creo que aquello le ayudó a superar sus miedos. Y muy poco tiempo después, iba a celebrarse el concurso de talentos en el instituto. Elvis practicó durante toda la semana. El concurso se celebraba por la noche. Y era algo muy importante en el instituto. Participaba mucha gente. Algunos cantaban y otros tocaban. O bailaban. Yo estaba sentado con Paul Duart. Y de repente apareció Elvis. En cuanto se puso a cantar, la gente se emocionó. No era una gran canción, pero Elvis sabía cantarla con mucha pasión. Y, por supuesto, se llevó el primer premio. Entonces lo supe. Me quedé mirándolo y pensé, sí, es probable que lo consiga. Elvis se graduó en el instituto en 1953. Y encontró un trabajo en la compañía Precision Tool. Pero la música seguía siendo su sueño. Lo había sido incluso cuando nadie confiaba en él. Y estaba dispuesto a triunfar en el mundo de la música. Solo necesitaba encontrar a alguien dispuesto a ayudarle. A través de los periódicos, Elvis conoció la existencia de los estudios de grabación de Memphis y de la discográfica Sun Records. Su dueño, Sam Phillips, podría materializar los sueños del joven cantante. Phillips trabajaba como locutor en una emisora de radio hasta que se dio cuenta de que existía un mercado muy rentable sin explotar. Sam Phillips se dio cuenta de que había un mercado inexplorado en la música blues y a la gente le gustaba. Los jóvenes querían escuchar ese tipo de música que todavía no había despertado el interés de las grandes discográficas. Sam era un hombre corriente. No tenía la mentalidad de los grandes ejecutivos discográficos. Y se dio cuenta de que los chicos blancos se sentían atraídos por la música negra que pinchaba a Dewey Phillips. Decía, si encuentro un cantante blanco con voz de negro, me haré risco. Pagó la tarifa. Se metió en una cabina y grabó dos canciones. Quería hacerle un regalo a su madre. Marion Caseker era la asistente de Sam. Y desde el principio aquel chico le llamó la atención. Marion grababa los vinilos y se los entregaba al cliente. Pero por alguna razón percibió algo distinto en la voz de Elvis y copió en una cinta las canciones que había grabado.